Aceptamos el reto de transformar la educación y colaborar en la construcción de un nuevo sonora, manifestó ante el gobernador Guillermo Padrés, Rocío Nayeli Félix Navarro, alumna de segundo grado de la Escuela Secundaria Estatal número 25, profesor Manuel Torres Lerma, durante la firme de arranque del programa de transformación educativa para la mejora de infraestructura en ese plantel. Después de la firma con la que se oficializa el inicio de trabajos de modernización física de las escuelas en Echojoa y recorrer las instalaciones del plantel acompañado por la directora del mismo, la profesora Ramona Ramos Borbón, el gobernador reiteró el compromiso del gobierno por la mejora no solo en esa, sino en las 3.886 escuelas públicas de Sonora. Recordó que el día de ayer se signó el convenio que crea un fideicomiso que garantiza la operación de las escuelas y al mismo tiempo oficializa la eliminación definitiva de las cuotas escolares. La firma del acuerdo entre el gobierno del estado y padres de familia establece compromisos de colaboración para trabajar de la mano en el alcance del objetivo que es mejorar las condiciones de las escuelas, maestros, alumnos y educación en general. Durante su gira de trabajo por el sur del estado, el gobernador Padrés dio inicio a las obras de mejoramiento en la comisaría de San Ignacio de Cubirimpo, que contempla una inversión de 44 millones de pesos para pavimentar más de 84 mil metros cuadrados. Ante los vecinos de esa comunidad, el mandatario estatal recalcó que no se escatimarán recursos para mejorar la calidad de vida de los sonorenses en todas las comunidades del estado, pensando siempre en el bien común y no en colores partidistas. Durante el año 2010, detalló, en Abujoa se invirtieron más de 190 millones de pesos en obras públicas, se remodelaron más de 77 escuelas y se crearon miles de nuevos empleos. Por último, el gobernador acudió acompañado de los presidentes municipales a supervisar de manera personal la obra de construcción del gimnasio municipal de Guatabampo, que se construye con inversión del estado y municipio. Al escuchar a esta pequeña, esta pobre, decirle aceptamos el reto, la verdad es que me hizo sentir un compromiso aún más grande. Estamos llamados a la educación. Estamos llamados como generación a invertirle a lo más preciado que tenemos, a lo que todos los días pregonamos. Yo creo que no hay ninguno de los que estamos aquí presentes que hemos dicho que lo único y lo mejor que les podemos heredar a nuestros hijos es una educación. Ha llegado un momento de decir al hacer. Están ahorita todas las condiciones para hacer, como lo mencionó el presidente de la república, que el estado de Sonora sea el estado a la vanguardia, innovador en la transformación educativa. Cuando yo asumí la responsabilidad de ser gobernador, yo dije que íbamos a hacer las cosas como lo es este estado, grande, de pensar en grandes, proyectos en grandes, que sean verdaderos retos que transformen y hagan un estado más fuerte, transformador, competitivo, que cumpla la esencia de nuestros antepasados.